¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo bonito, bonito, interesante Porque tenemos una filtración Bastante guapa de dos Nuevos bundles, de dos Nuevas colaboraciones que ya Hemos tenido en el 6, que ya conocemos Y bueno, ya solo con ver la imagen que estáis Viendo en pantalla, amigos Amigas, se vienen dos Nuevos bundles para esta temporada High Caliber de Rick and Morty Así que nada, vamos a verlo La verdad que esto el otro día me lo pasó caramelo Y sinceramente, lo había visto Muy por encima, bueno, en alguna Filtración que había visto en Twitter Pero sinceramente, este vídeo nos lo da Bastante, bastante bien Sinceramente vamos a ver también las skins en el juego Y todo, así que la verdad que prefiero hacer Este vídeo enseñando Muchísimo mejor estos dos bundles Que solo con imágenes La verdad, que lo iba a hacer igualmente Pero solo con imágenes, la verdad que Era bastante, bastante cutrecillo, ¿no? Así que mejor con vídeo, amigos y amigas Así que bueno, si os molan este tipo de vídeos Ya sabéis, un like, una suscripción Es completamente gratis Y la verdad, que me apoyáis bastante Aparte, estamos a nada de llegar A los 50.000 55.000, perdón, suscriptores Así que si conseguimos llegar Antes de que acabe el año Yo la verdad Que estoy bastante, bastante contento Pero bueno, gente Vamos a darle caña Vamos a ver Pues bueno, ¿cómo son las skins? Yo sinceramente las he visto ya Y la verdad que están bastante, bastante guapas No quiero poner sonido de fondo Del vídeo, me refiero Porque a lo mejor la música que ponga O la música La música que habrá puesto A lo mejor tiene copy, ¿vale? Así que por eso No vamos a tener sonido En el vídeo Eso sí, una Bueno, una pequeña musiquita De fondo Un poquito chill La verdad que no viene Nada mal Aquí estaríamos viendo Una Bueno, el primer bundle De los dos En este caso Para Es que la verdad Que está bastante, bastante interesante Sinceramente A ver Siendo sincero La verdad que el uniforme No me termina de gustar mucho Me parece como un pijama Que no me termina de cuadrar Eso sí Por supuesto La capucha Es lo que más mola Está clarísimo Con la cara ahí Del pavo Está bastante, bastante guay Sinceramente Yo no me he visto en el camorte Así que perdonad Por si digo cualquier cosa Que pueda llegar a ofender A cualquier persona La verdad que no tengo Ni putísima idea De Bueno Es que no he visto Ni un segundo ¿No? De 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 esta serie De Rick and Morty Sí que sé Cómo son Sí que sé Lo que es Porque lógicamente Es imposible no saberlo Pero No me he visto Absolutamente nada Y no sé de qué va Si me queréis hacer Un primer resumen Abajo en los comentarios A lo mejor Yo que sé Me da hasta por vermela Pero no lo creo Bueno En este caso Bundle paraís Bastante interesante A ver Lo único que mola Es la capucha Sinceramente Por lo demás Parece un pijama Súper cutre Es una skin Que va a costar 20 pavos No sé A mí no me termina De llamar mucho la atención Eso sí La skin del arma Que es lo que más mola Bajo mi punto de vista También La skin de los accesorios Que aquí Es lo que estamos viendo La verdad que está Bastante bastante guay Sinceramente El último Bueno La última colaboración Que tuvimos con Rick and Morty Fue para Smoke Y Sledge Y la verdad que El uniforme clave Para mí fue El de Smoke Que sinceramente Fue el que Bueno Me compré No me compré El de Sledge Me pareció un poquito Más sencillo Pero sinceramente Eran dos bundles Bastante bastante guapos Creo que estos Ahora Daré mi opinión Una vez los veamos Y demás Creo que estos Están Un poquito por debajo De los que sacaron Ya en su momento Para anunciar Esta colaboración Con Rick and Morty La verdad que La skin del arma Más la skin De los accesorios Está bastante bastante guapa Es como muy futurista Me mola muchísimo Ahora Hablando de futurista Veremos una skin Para la pistola Que está súper súper guay Sinceramente Está muy pero que muy guapa Y lo más seguro Es que me la acabe pillando Para la pistola De los FBI La verdad que está Bastante bastante guay Para la fight 7 Para ser exactos Y aquí Estaríamos viendo El AK Como se ve en el juego Que guapa Es como Un arma muy futurista Está muy chila La skin Que cojones Esto no lo había visto La verdad Está muy guapa Como se ve tío Mola muchísimo Sinceramente Guau Pues a lo mejor Me la pillo A lo mejor No me pillo El uniforme Pero la skin del arma No sé si se podrá Comprar la skin del arma Porque todo esto Vendrá en un bundle Diría que sí Supongo que se podrá Comprar aparte Todo Aunque no tengo ni idea Ya veremos Cuando se anuncie Todo eso También tendréis vídeo No os preocupéis Pero la verdad Que la skin del arma Para el AK De Ace De Fuzz Etcétera La verdad Que está bastante Bastante guapa Está bastante Bastante guay Y sobre todo Con ese Bueno con ese detalle Del palo de golf Me parece como Super surrealista Y que no le pega nada Pero está guapo Es como No sé Está chulo ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé No le pega nada Pero No sé Llamo la atención La verdad Está guapo Sinceramente Aquí es como se vería La skin en el juego Como te digo No sé El uniforme me parece Un poquito simple Sinceramente Poco trabajado La verdad Que la capucha Es lo que más mola Por supuesto Lógicamente Pero el uniforme Yo que sé Es literalmente Un pijama No No está muy currado Que digamos Me va a quitar Los auriculares Porque no estoy Escuchando absolutamente Nada Y parezco tonto Con los auriculares Aquí puestos Bueno Vamos Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Si nos ponen ya La siguiente skin El siguiente bundle Que es el más guapo Bajo mi punto de vista Así Es como veríamos En este caso La skin Del nuevo bundle De Rick and Morty Cuando Bueno Acaba la partida En este caso Ganando la partida Vamos a ver La segunda Vamos a ver la segunda Que está bastante Bastante guapa En este caso Es Es este señor De aquí Es como un calamardo Es como un moco Me gusta La verdad Pero me gusta más En el juego Que guapo está Por Dios Y por la virgen Es como un robot Y este bundle Se va para Thermite ¿Qué le veis A que se relacione Con Thermite aquí? Absolutamente nada No tiene nada Que ver con Thermite Bueno Lo único que puede llegar A ver A verse Que tú digas Vale es Thermite Es por las gafas Yo creo que no hay otra cosa Que puedas distinguir Y que digas tú Vale Este es Thermite Yo creo que la única La única pista Que te dan Es por las gafas Que tienen muy significantes Y muy Pues bueno Que conocemos de Thermite De sobra Pero sinceramente Yo a Thermite No lo veo por ningún sitio La verdad que está muy guapo Sinceramente Está muy pero que muy chila Esta me la acabaré comprando Lógicamente Está Está bastante bastante guay Como digo Costarán pues Alrededor de unos 20-25 dólares A lo mejor No tengo ni idea Pero está muy guapa Está bastante bastante guapa La verdad Está para Thermite Llevaba tiempo Sin ver una skin Tan chula Para Thermite Sinceramente Aunque sé que es cierto Que Thermite es un personaje Que tiene Que tiene muy buenos uniformes Yo la verdad Que tengo una buena combinación Pero aquí Estaríamos viendo la cabeza Como se mueve la cabeza Como si tuviese gusanos dentro Bueno es una auténtica barbaridad Esta skin Es una locura Tío Como mola Tío Como molan las gapas Como mola No sé Mola todo La verdad Como está hecha No sé Es muy 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 guapa Y aquí Estaremos viendo La skin Para la pistola Para la pistola De los FBI Para Ash Para Castle Para Knock Para Pulse Para Thermite Para Zero Está guapísima Esta skin Está tremenda La verdad Es como muy futurista Sinceramente No sé Bueno supongo que tendrá Algo que ver con Con la serie Con Rick and Borty Y tal De que sean así Las skins Muy como futuristas Muy del futuro Mola muchísimo Sinceramente Y la verdad que Buah Si se puede comprar Por supuesto Sola La pistola Me la pillaré Me la pillaré 100% Porque está muy guapa Y sobre todo es diferente Es algo distinto Es algo Que no estamos acostumbrados A ver en Eros 6 Y yo creo que al final Es lo que hace Que la gente se compre Este tipo de camuflajes Y este tipo de bundles Está muy pero que muy guapo Eso sí Los amuletos Me parecen bastante cutre Me gusta más el otro El otro es un cubo Bueno Realmente yo el tema De los amuletos No me los pongo Tengo como 300 amuletos Y no me pongo ninguno Me pongo muy poquitos Me estorban No sé No me termina de gustar ninguno Como para decir Buah Me lo voy a poner Es una locura Y lo voy a llevar siempre No No me terminan de gustar Y por eso La gran mayoría de las veces Decido quitarmelos Y no ponerme ninguno La verdad que tengo ganas De ver gente La skin para el arma de Thermite Que Bueno que en este caso Te da El boom del este Aquí La estaríamos viendo Mira pues fíjate Me he esperado que iba a ser mejor La pistola es una completa locura Las manos Como se ven gente Dios Que guapa brother Dios Buah Esta skin va a caer del tirón Esta skin va a caer del tirón Que guapa está Ah tío Dios Como mola tanto Mira las piernas Que chulo tío Que chulo Como mola Y lo más guapo Claro para la gente Que vea la serie Y todo esto Es que esto es un personaje Del Camorte Por eso es una colaboración Lógicamente Pero está muy Pero que muy guapo La verdad que tengo ganas De ver cual es la skin De accesorios Sinceramente Por lo que he visto De primeras La verdad que La skin principal Para el arma de Thermite No me ha terminado De convencer del todo Pero lo que es El uniforme Lo que es La skin para la pistola Me parece Una completa locura Y ya Solo por eso Se merece gastarte Si te mola el juego Y si te apetece Y si puedes 20-25 pavos La verdad que está Muy pero que muy guapo Sinceramente Mola muchísimo No me esperaba Que iban a sacar O que fuesen a sacar Una segunda colaboración Con el Camorte Y muchísimo menos Que fuesen a sacar Una skin Un bundle Tan guapo Como el que va a salir Para Thermite Esto está 99,5% Confirmado Y la verdad Que está bastante Bastante guay Tío me quieres poner La skin para el arma O no O no me la vas a poner O no hay skin A lo mejor no hay skin Ah no No hay skin Gente Ojo porque No hay skin Para el arma principal De Thermite Es verdad Es verdad No hay skin No hay skin Para el arma principal De Thermite Chavales Hostia No lo sabía De accesorio Tampoco hay skin En serio Y ese accesorio WTF Está super chulo Tío De accesorio Tampoco hay skin Bro Y pero En el otro Si que había De accesorio En el otro Si que había De accesorio No gente Hostia Esto me No se Sinceramente me sorprende Que no hayan sacado Una skin De manera Bueno Para el arma principal De Thermite No La verdad que me sorprende Y la skin De los accesorios Esa No es del bundle Supongo que si No Supongo que si La verdad No tengo ni idea Esta es la skin Para el arma De Bueno De Ace De Fuse Etc Para el AK La verdad que está Bastante Bastante chula Sinceramente yo creo Que la skin Esta del accesorio No la tenemos A día de hoy En el juego Y creo Que va a venir Con el bundle Diría Pero esto es un bundle Aparte Esto son dos bundles Un bundle Va a ser El bundle De Ace Que hemos visto Y otro bundle Va a ser El bundle De Thermite El bundle Que como digo Estáis viendo Ahora mismo en pantalla La verdad que me sorprende Que no haya skin Para el arma principal De Thermite Que queréis que os diga Yo creo que este va a ser Un accesorio La verdad No lo sé Es que Sinceramente Me ha sorprendido mucho Que no haya skin Para el arma principal Tío Ni accesorios Ni nada Yo creo que si van a haber Yo creo que si van a haber Skin para los accesorios La última vez En la última colaboración Hubo Una cosa que no me gustó Es que el accesorio De la última colaboración Con Rick and Morty El accesorio que metían En este caso Para el bundle Solamente era para ese personaje Y para ese arma En concreto Quiero decir Solo se podía utilizar En ese arma A día de hoy Bueno Hay accesorios Es que no hay accesorios Universales Skin para accesorios Universales Quiero decir Sinceramente Me molesta Que Una skin tan guapa Para el accesorio Como fue La última Que sinceramente Estaba súper chula Que era como verde metálico Tío No fuese universal Me molestó bastante Tío Me molestó bastante Ya que lo paga la gente Ya que la gente Se gasta 25-30 dólares Tío Que más Que el accesorio Que está guapísimo Sea universal Para todas las armas No para ese modelo De arma en concreto La verdad Que eso no me terminó De gustar Y lo más seguro Es que sea así Con este Con esta nueva colaboración Con estos dos nuevos bundle Bueno Eso es algo Que no se puede remediar Eso es algo que Bueno Es cosa Ubisoft Y no creo que como digo Pues cambien Ni muchísimo menos Porque el dinero Es el dinero Así que es lo que hay Así que nada Chavales Hostia 13 minutos de vídeo Espero que os haya molado Este vídeo La verdad que ha sido Un vídeo sin corte Y sin absolutamente Nada Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Dejadme abajo En los comentarios Cuál es el bundle Que más os ha gustado Y nada chavales Que yo que sé Que un placer como siempre Que esta tarde Voy a estar en directo Jugando un poquito De Iron Man Kids Y hablando Con vosotros A Iron 6 Así que nada Un placer como siempre Nos vemos próximamente En el próximo vídeo Nos vemos gente Chao chao Adiós Adiós Nos vemos Nos vemos Adiós Adiós